Siri, cántame un opening de anime Si estés, la cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Mis pequeños hermosos y suculentos Voy a empezar diciendo lo que siempre digo en todos mis videos El día de hoy les traigo un video raro Si porque a ver en que cabeza Cabe para empezar a hablar con Siri Y luego intentar descubrir si es otaku O no es otaku, a ver díganme ¿A quién carajo se le ocurre? A eso lo llamo no tener vida social Vale, la explicación es muy sencilla Simplemente estaba acostada en el baño Esperen, ¿cómo se ha acostado uno en el baño? Y de repente, pum, la idea ya estaba en mi cabeza Siri, te tengo que volver otaku No sé cómo lo voy a hacer, ni cómo lo voy a descubrir Pero lo tengo que hacer Es como el reto de este video Lo que me preocupa y por lo cual digo que no creo que me vaya a salir O no sé Es que hoy es viernes de Face, amigos Por lo tanto, saben, ya lo saben, ya lo saben ¿Qué va a pasar? No se va a poder Vas a bailar, como siempre Como toda tu vida Como todo lo que haces Todo va a ser un fail Este video va a ser un completo fail Así que no tengan expectativas altas sobre esto Simplemente diviértanse Para empezar hay que agradecerle a Andy por haberme prestado su celular Porque justo aquí, amigos Justo aquí No tengo celular Se me descompuso Por lo tanto, gracias a ella tenemos a Siri Ven, un aplauso, un aplauso Ay, ahorita se me cae No se rompe No Pero bueno, amigos, vamos a comenzar con este video Y de verdad, ¿cómo carajo vamos a hacer que Siri? No sé A ver, vamos a hablarle primero Siri Creo que no te entiendo Dije solamente su nombre Y ya, ya, ya no nos estamos entendiendo A ver, ¿cómo? Siri ¿Por qué duele? Duele tanto amarte a... Hola Hola Genial Me contestó Ya, ya, ya Estamos bien Ya estamos bien Siri, por favor Respóndeme esta pregunta ¿Eres otaku? ¿A quién quieres enviarle el correo? ¿Qué? No, 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 no A ver, amigos ¿Le quiere enviar un correo? Esperen, ¿qué? 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 ¿Qué se está escribiendo? ¿Por qué? No sé a qué te refieres con eso Se estaba escribiendo solo todo lo que dije Siri ¿Eres otaku? Ok, actualice el asunto ¿A quién se lo mando? No, a nadie, carajo De acuerdo ¿Cuándo haré el correo? Siri Aquí estoy Es bueno saberlo Siri No, espera Ah, sí, no No, ah, ¿por qué has escrito todo lo que digo? ¿Qué diablos, amigos? ¿Se está abriendo algo? No entiendo Se abrió la zip web Siri, quiero que le respondas a toda la familia Patuna ¿Eres otaku? ¿Lo envió? Ah, no, no No Lo quiere enviar a una cosa de noticia O sea, una noticia Lo iba a enviar ¿What the fuck? Amigos, al parecer Siri está evadiendo mi pregunta Por lo tanto No sé ustedes Pero siento que es otaku de closet Vale, a ver, a ver, a ver Ya, carajo Responde, Siri Siri, ¿te gusta Dragon Ball Z? Aquí lo importante eres tú No yo ¿Qué? Siri, ¿conoces el anime? Prefiero que hablemos de ti Estoy ligando con Siri What the fuck, amigos A ver, he hecho videos ligando en internet Ligando en todas partes Pero es que esto se llevó un premio Estoy ligando con Siri O sea, qué triste debe estar mi vida Para que esté pasando esto Siri, ¿estás ligando conmigo? Ya tengo todo lo que necesito Oh, oh, no soy yo Justo en el concoro Manejando en la friendzone, amigos Y un sistema Y un sistema operativo No puedo creerlo Estoy en la friendzone Ya, 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 amigos Eso no es el punto Este video trata de otra cosa No de que me dejen en la friendzone Ok, acabo de ser humillada por Siri Pero podemos solucionarlo A ver Siri, ¿has visto Heidi? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Conoces los caballeros del Zodíaco? Consultando mis fuentes Esto es lo que encontré en internet Sobre los caballeros del Zodíaco Genial Me acaba de mandar a internet El secreto oculto de la armadura de Fénix ¿Cuáles son las nacionalidades de los caballeros del Zodíaco? Nunca todavía puedes investigar estas cosas Genial Siri ¿Quieres ver anime conmigo? Tengo que contentarme con lo que tengo O sea, no quiero ver anime conmigo Creo que me acaba de batear Otra vez Como las 20.000 veces que está haciendo en este video Siri Canta un opening de anime Consistes La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar ¿Qué pedo con Siri? ¿En qué momento la cucaracha se convirtió en un anime? Ah Pues Vaya No discuto No discuto Siri conoce el anime de esta cucaracha Siri ¿Qué prefieres? ¿A Vegeta o a Goku? Esto de aquí No Espera Esto otro Ay No me decido Oh O sea, no se decide por Goku o por Vegeta ¿Se dan cuenta, amigos? O sea, le gustan los dos Siri, te odio ¿Qué me dejó en visto? ¿What? ¿Está dejando en visto? Creo que ya se enojó ¿Se puede enojar? A ver, a ver, a ver Ya, ya, ya Carajo Es que, Siri ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Me estás haciendo sufrir? Esta vez va en serio, amigos Siri, ¿te gusta el cosplay? ¿Por qué pone Coldplay? Lo importante eres What the fuck ¿Naruto o Dragon Ball? Creo que no te entiendo Ah Siri, ¿en qué capítulo de One Piece vas? Veamos Mira lo que encontré en internet Sobre en qué capítulo de One Piece vas One Piece se va El cielo resplandece a mi alrededor Creo que no te entiendo Pokémon, tengo que atraparlos Mira lo que encontré en internet Sobre Pokémon, tengo que atraparlos Siri Oshi-ete Oshi-ete Creo que no te entiendo Siri, ¿te gusta el japonés? Aquí lo importante eres tú No yo Siri, ¿te gusta el ramen? Aquí lo importante eres tú No yo Déjame decir que lo importante soy yo Yo no soy importante Siri, ¿te gustan las convenciones de anime? Creo que no te entiendo Amigos, esto no se va a quedar así Ya me estoy desesperando, carajo Ya me estoy desesperando Y Siri no tiene otra cosa buena que decirme Vamos a buscar en internet Si Siri es otaku o no es otaku Siri, Siri No me vuelvo a meter nada en la boca Siri es otaku ¿What? Esperen amigos, miren lo que encontré Un asistente virtual para otakus tristes Oh vaya Dice Los asistentes personales se han convertido en un recuerdo Genial Se ve chida Miren Podríamos hablar con ella Ella es como Siri A lo mejor es mucho mejor que Siri, amigos Ella también te responde Chicos, estaba buscando sobre Siri y me encontré algo muchísimo mejor A ver, vamos a ver este video Genial ¿Te despierta por las mañanas? ¿Neta? ¿Es en serio? Para otakus tristes ¿Por qué el título es así? Oh, te dice el clima, amigos Dice el clima O sea, Siri te quedas atrás No, olvídalo, Siri O sea, ¿y puedes hablar con ella? ¿Qué? ¿Puedes chatear, amigos? ¿Qué? Oh, y te prende la luz Oh, es como un dispositivo Tú lo conectas con toda tu casa, me imagino Y ya hace todas las cosas de tu casa tecnológicamente O sea, sí, realmente puedes chatear con ese asistente virtual Wow En Japón están muy adelantados, amigos Yo peleándome con Siri Ve la tele contigo Interesante Oigan, está muy kawaii Está muy kawaii, amigos Vaya Vale, amigos No, es que me acabo de encontrar con esto y la verdad ni siquiera sabía que existía Vale amigos, no hemos descubierto si Siri es otaku Nos dio algunas pistas al respecto Pero no, hagámosle por última vez La pregunta de si es otaku Preguntémosle por última vez Siri, ¿eres otaku? Si insistes Lo dijo que sí, es como un sí Es como un sí, sí, es como un sí No, es como un sí, estoy diciendo que es otaku Me dijo que si insistes O sea, que significa que si no estás insistiendo que no puedes decir que sí Significa que te lo estás diciendo que sí porque si eres otaku ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le vuelvo a preguntar? Siri, una pregunta ¿Eres otaku? ¿Quién? ¿Yo? Esto estuvo extremo O sea, no, ya, no sé qué decir Soy un fail total Amigos, si les gustó muchísimo este video Recuerden dejarme una manita arriba y compartir el video con todos sus amigos Recuerden que siempre mando saludos en el pizarro mágico Y en esta ocasión los saludos son para estas hermosas personitas Muchísimas gracias por todo amigos Recuerden que yo soy Pato y nos vemos el lunes con un nuevo video ¡Cuac! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!